Hola amiguitos de T-Tester, hola Arino, ¿dónde estás? Pues estoy aquí en un manantial de agua natural ¿Un manantial de agua natural? Sí, 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 es espectacular, de aquí es donde nace el agua y se puede beber el agua, desde ahí se puede beber no tiene insectos ni nada, 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 es pura el manantial nace ahí al fondo y desde aquí es el primer sitio donde se puede recoger el agua para beber ¡Wow! Me parece increíble Sí, sí, nosotros venimos aquí todos los dinosaurios a beber agua nos subimos en esta roca cuando nos da el solecito bebemos agua, nos ponemos con la tripa súper llena, súper llena, súper llena de agua y luego echamos una siesta espectacular así ¡Que te duermes! ¡Ay! Sí, 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 es que ya he bebido agua y es que me he hecho la siesta y me duermo porque es que esta agua tan fresquita y tan buena pues mira, es que el manantial nace ahí dentro de esa cueva ahí a unos 50 metros y sale por aquí, por aquí, por aquí, por abajo y ya se puede beber directamente y no tiene que pasar por ningún producto, ni por las tuberías, ni por nada es un sitio espectacular, nos gusta mucho venir y es muy recomendable, de hecho vienen muchas familias aquí con botellas de agua para recoger las botellas de agua coger el agua y llevarse la casa porque es un sitio increíble, mira, he venido con un amigo ¡Aaah! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¡Saca el peor! ¡Que ya he bebido mucha agua! ¡Qué buena está! ¡Ay, qué fresquita! Menos mal que ese bucear no hace falta que me saquéis, que yo estoy aquí muy a gusto miradme, ¡ay! Bueno, si me saca el amigo humano pues nada, tendré que salir pero es que esta agua es espectacular y además en verano está muy bien porque nos venimos aquí a bañar bueno, en verano, ¿cuándo hace calor? porque ahora ya estamos en primavera y con la primavera va a hacer muchísimo calor para venir a bañarnos porque esto está muy bien porque hay una sombrita ¡Mira qué fresquito estoy! ¡Oh, qué fresquito! Es que este agua es súper pura y súper buena Bueno, a ver, me voy a poner otra vez un poquito en la roca a echármela si este cita ¡Dino! ¡Nos estás explicando lo del manantial! ¡Ah, sí, sí! Es que el agua no nace de las tuberías y de los grifos para que lo sepan los niños sale de manantiales como estos y va por los ríos y luego ya se canaliza por tuberías para ir a las ciudades pero de momento ¡Este es el agua más pura que hay! ¡Yupi! ¡Me encanta bañarme en los manantiales de agua puro! ¡Hasta luego! Me quedo aquí nadando y buceando y pasando una gran mañana súper fresquida ¡Ay, con tanta agua! Me entra un poquito de hambre ¡Algo habrá que comer!